Yare yare No no, we got the whole one head and the whole world Nothing in the real view Hola, soy Mokus I don't probably saw a hotel If I give me all kisses baby Bring my bell We got the whole one head and the whole world Somos hoy hay un que es héroe por diversión Capítulo 17 Cambios internos dentro de la casa del gran anciano gurú Bardock siguió a Nail a la casa del gran anciano gurú con aire molesto Observó la parte posterior de la cabeza de Nail durante todo el camino Mientras subían al segundo piso de la casa Bardock expresó su molestia ¿Por qué diablos tuve que esperar para entrar de nuevo en esta pequeña y sucia casucha? Respondió Nail Sigue con tu lengua vulgar Estás a punto de estar en presencia del gran anciano gurú El más venerable de los Namekianos No permitiré que afectes negativamente su salud con tu hostilidad Los dos guerreros bajaron del ascensor al segundo piso Y Nail se dio la vuelta Gran anciano gurú Otro visitante ha venido a buscar una audiencia contigo Bardock se giró y fue inmediatamente tomado por sorpresa Había visto al gran anciano en sus visiones Pero ver al enorme Namekian en persona era un asunto muy diferente Gran elder gurú era enorme y sus respiraciones eran audibles mientras las tomaba El gran anciano sonrió a su último invitado Bienvenido a... Bardock interrumpió rápidamente Déjate de tonterías No tengo tiempo para ninguna sabiduría antigua que tengas que ofrecer Solo estoy aquí para conseguir la esfera del dragón Y esconderla para que Frecer no obtenga más ventajas El Saiyajin mayor le tendió la mano Dámela, ahora La sonrisa del señor gurú se desvaneció y suspiró ¿Qué mentalidad tan problemática? Bardock le deó la cabeza ¿Qué? Lord gurú habló de nuevo Tienes una mente tan nublada Tu lenguaje corporal está tenso y tus pensamientos están claramente perturbados Bardock se burló, molesto por la verdad de la acusación Vete a la mierda con eso Mi mente está bien Dámela Dragon Ball El Namekiano mayor frunció el ceño a Bardock y descansó en su silla No recibirás nada hasta que estés dispuesto a abrir tu mente y tu corazón Bardock lanzó una mirada molesta al enorme y viejo Namekiano Lord gurú permaneció con cara de piedra El Saiyajin miró al anciano, su temperamento burbujeaba lentamente debajo de su comportamiento más frío El Saiyajin mayor apretó su puño con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron, pero Lord gurú no se movió Finalmente, con un suspiro, habló ¿Por qué demonios Gohan y Trillín son mucho más fuertes que cuando llegamos aquí? ¿Qué hiciste? Lord gurú sonrió una vez más, haciendo señas a Bardock para que se acercara Por favor, únete a mí y te explicaré todo El anciano Namekiano señaló el espacio abierto junto a su silla Por favor, ponte cómoda, hija mía Bardock groñó por lo bajo y se acercó a la silla del gran anciano gurú Se sentó bruscamente y se encogió cuando el Namekian Marchito le sonrió Ahora, comencemos desde el principio Mientras tanto, en el barco de Frezer Frezer reaccionó con graciosa sorpresa cuando Zabon entró en el puente del barco con su invitado sorpresa a cuestas Oh, 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 oh ¿Qué está haciendo Vegeta aquí? Zabon arrojó al prince inconsciente y completamente golpeado al suelo Sí. Por lo que parece, él es responsable tanto de la muerte de Dodoria como de nuestra incapacidad para abrir canales de comunicación con el planeta 79 El pequeño bastardo parece haber contraído el virus traidor Frezer se encogió de hombros Nada irreemplazable se ha perdido, Zabon Y debo admitir que estoy bastante feliz de ver que Vegeta ha aparecido tan puntualmente para su propia tortura El emperador sádico levantó su cola en el aire y la golpeó contra las costillas de Vegeta El príncipe dejó escapar un grito ahogado y Frezer sonrió Cosas encantadoras Zabon vio como Frezer azotaba a Vegeta varias veces más con su cola Permaneció en silencio mientras su maestro se divertía Después de unos minutos, Frezer se rió entre dientes Entonces, ¿por qué supones que Vegeta saltó de cabeza a la guarida del león, Zabon? Debe ser por las Dragon Balls, ¿no? Zabon apartó la mirada de su maestro Reflexionó sobre la información en su cabeza y trató de decidir la mejor manera de expresar lo que sabía La sonrisa de Frezer se desvaneció Zabon, ¿pasa algo? El asistente elegante suspiró Ese señor Frezer, Vegeta también mencionó a otro nombre en este planeta Aunque, no estoy seguro de cómo puede ser este el caso, Frezer se burló Bueno, Zabon, vamos No me hagas esperar demasiado Tiendo a ponerme violento cuando me aburro de esperar Zabon se estremeció de miedo e inmediatamente soltó la información Según Vegeta, Bardot también está corriendo por el planeta Namek Zabon se tensó y esperó algún tipo de retribución Pero, nunca llegó El teniente entreabrió los ojos para ver a su maestro de pie allí, con la mirada más atónita en su rostro Era raro ver a Frezer tan silenciosamente contemplativo, pero su rostro no mostraba miedo En cambio, el emperador parecía bastante serio Zabon murmuró en voz baja El señor Frezer Frezer miró a Vegeta y luego a Zabon Coloca a Vegeta en una cámara de curación de inmediato Necesita estar completamente curado y consciente del horrible interrogatorio que le espera Zabon leyó muy rápidamente el tono de voz de su maestro Se tragó un nudo en la garganta y asintió Por su orden, Lord Frezer Zabon agarró a Vegeta por el cuello de su armadura rota y levantó al príncipe en el aire Ambos salieron rápidamente de la habitación mientras Frezer hervía El emperador inmediatamente volvió a subir a su silla flotante y la llevó de regreso a la pantalla de visualización Tú Naranja Orlen, el soldado naranja, rápidamente se puso firme Ese señor Frezer chasqueó los dedos Tráeme una copa de vino ahora mismo Orlen saludó y rápidamente salió corriendo de la habitación Por tu orden, Lord Frezer Y luego, Frezer le espetó al otro soldado Tú Namole también saludó muy rápidamente Sí, mi vieja Frezer se burló Abra un canal de comunicación de prioridad 1 Debo hablar con el capitán Jinju de inmediato De vuelta en la casa del gran anciano Gurú Bardock se cansó muy rápidamente de su situación actual Durante la última hora, no, dos horas El anciano y aparentemente senil Namekiano había divagado En esta maraña de palabras y gestos Lord Gurú le había contado a Bardock toda la historia de Namek Desde los tiempos anteriores al gran cataclismo hasta la historia moderna Le habló de la rica historia detrás de la agricultura de Ajisa Y de lo que representaban las Dragon Balls dentro del espíritu de Namekian El señor Gurú continuó Los orbes representan esperanza Una promesa hecha a la gente de Namek por un amigo olvidado de nuestra gente Están destinados a ser una bendición para este universo transmitido desde lo alto Bardock golpeó impacientemente su dedo contra la cicatriz de su mejilla y miró a Gohan y Trillín Sus dos compañeros parecían tan confundidos como él Aparentemente, el anciano no había pasado por esta perorata con ellos Mientras tanto, Nail y Dende simplemente se quedaron a un lado Y escucharon hablar a su gran anciano Aparentemente aferrándose a cada una de sus palabras Mientras Lord Gurú continuaba, una vena salió de la cabeza de Bardock Su temperamento estaba en ebullición mientras el anciano continuaba Bardock había tratado de mantener la calma por el bien del sigilo Y por el bien de la misión en Namek en su conjunto Pero tenía sus límites Finalmente, Gurú terminó de hablar sobre las Dragon Balls Solo para comenzar a hablar sobre la vida dentro de los mares de Namek Uno de los mayores contribuyentes a los animados mares de Namekian Son nuestros cangrejos de Namekian locales Crean una espuma muy especial que usamos para nutrir los cultivos de Ajisa Y, estalló Bardock Maldita sea ¿Cuál es el punto de todo esto? Bardock se puso de pie y lanzó una mirada de muerte al gran anciano Gurú Invocando una carga de Ki en su mano Te lo juro, viejo bastardo divagante Dame la maldita bola del dragón O te explotaré como el globo verde grande que eres Nail reaccionó rápidamente Adoptando inmediatamente una postura agresiva Dende, mientras tanto Se encogió ante Gohan y Trillín en busca de protección Nail comenzó a acercarse a Bardock Bajarás la mano de inmediato Pero, para sorpresa de todos Lord Gurú hizo señas a su guardaespaldas Cálmate, Nail, Nail miró confundido a Lord Gurú El gran anciano sonrió amablemente Por favor, perdone mi divagación y mi dirección equivocada Simplemente deseaba ver al hombre debajo del caparazón Por así decirlo, Bardock también estaba bastante confundido Pero Lord Gurú se apresuró a explicar Tenía la sensación de que te estabas reprimiendo para esta reunión Manteniendo tus instintos más naturales en silencio Por el bien de la misión en la que te encuentras actualmente Simplemente quería ver a la persona real escondida debajo de esa persona Bardock todavía estaba enojado y molesto Me hiciste perder el tiempo porque querías que empezara a gritar El señor Gurú sonrió ¿Puedes verlo de esa manera? Sí, el Saiyajin mayor apretó su puño con fuerza, claramente furioso Pero el gran anciano no desalentó esto En cambio, le indicó a Bardock que se acercara a él una vez más El Saiyajin lo hizo y el gran anciano sonrió Me gustaría ver tu historia, si no te importa ¿Puedo echar un vistazo a tu mente? Bardock se burló y se cruzó de brazos Me importa un ledo Solo termina con esto para que pueda tomar la Dragon Ball e irme Nail se mantuvo cauteloso, mirando un agujero a través de Bardock Mientras el gran anciano Gurú colocaba una mano sobre su cabeza Gohan, Krillin y Dende también observaron Bardock cerró los ojos y el gran anciano suspiró Y entonces, el gran elder Gurú entró en la mente de Bardock De vuelta en el barco de Frieza, la bahía médica Zarbón se paró trepidantemente junto a Pule Mientras ambos miraban a Vegetta Sanar El teniente tamborileaba nerviosamente con el pie Observando el líquido curativo burbujear alrededor del príncipe herido Zarbón se volvió hacia Apule y espetó Apule ¿Por qué diablos tarda tanto esto? La calma de Lord Fraser solo durará un tiempo antes de que comience a desquitarse con nosotros Apule se encogió de hombros El técnico caminó hasta la cámara de curación Y presionó algunos botones en el monitor de lectura Vegetta parece estar resistiéndose al proceso de curación Tal vez, Lord Fraser está inspirando tanto miedo Que está tratando de prolongar su estadía en la cápsula Apule dio un paso atrás y le lanzó a Zarbón una mirada de soslayo Murmurando por lo bajo Oh Ya sabes, podría ser que cierto fanático demasiado entusiasta Haya intentado partir a Vegetta por la mitad Zarbón se burló de Apule ¿Qué me dijiste, cretino? Apule puso los ojos en blanco y se encogió de hombros Zarbón gronó Acelera este proceso lo más rápido posible Exijo resultados, Apule Zarbón salió furioso de la habitación y Apule suspiró Lo que sea hombre Mi trasero no es el que está en juego aquí Voy a vivir una vida larga y feliz sin molestar a Lord Fraser El técnico de tanques volvió a su sillón Sacó su tableta médica e inmediatamente sacó su libro favorito Mientras Apule leía, desconocía por completo la sonrisa satisfecha debajo de la máscara de respiración de Vegetta Mientras tanto, en el puente del barco, Fraser se quedó mirando el páramo de Namekian, sumido en sus pensamientos Extendió su copa de vino vacía y permitió que Orlen le sirviera otra copa No estaba prestando atención a la humillación que lo acompañaba Fraser estaba demasiado sumido en sus pensamientos para eso No, no podía ser él, ¿o sí? Mató a ese mono, el único mono además del Rey Vegetta Que incluso se había molestado en recordar haber matado Fraser agitó su vino y miró fijamente las ondas que estaba haciendo antes de molestarse en tomar un sorbo El Capitán Jinju estaría aquí en el equivalente a dos días Seguramente, ayudaría a resolver todo este asunto Con los scouters a cuestas y sus hombres listos, Fraser se relajó un poco El Capitán nunca lo defraudó y eso asentó el estómago del Emperador Pero, incluso con la gran tranquilidad del Capitán Jinju, Fraser todavía estaba bastante incómodo Porque el nombre de Bardock de repente volvió a ser relevante Con calma, Fraser se volvió hacia Orlen ¿Tú, cómo te llamas? Orlen inmediatamente se tensó ¿Es soldado Orlen, señor? Fraser asintió Orlen, el Emperador sonrió Dime, Orlen, ¿te gustaría escuchar una fábula de mi mundo natal? Orlen se confundió de inmediato Pero no se tomó el tiempo de decir que sí, no queriendo ofender a su maestro Sí señor, Lord Fraser Con gusto acepto esta graciosa oferta Fraser asintió y tomó un sorbo de vino Y entonces, comenzó Mi padre solía contar una historia para asustarnos a los dos en nuestra juventud Era la fábula del valiente Lord Chillet Verás, Lord Chillet fue el primero en intentar expandir el imperio fuera de nuestro sistema solar Él conquistó todo En su camino y llevó a nuestra especie de un mero cuento a una fuerza absoluta Conquistó todo a su paso e hizo que nuestro nombre fuera temido por hombres menores Sentado frente a su consola, el soldado Namol le intervino Intentando adularse, hizo su comentario Lord Chillet suena casi tan increíble como tú, Lord Fraser De manera casual, Fraser se estiró y disparó cinco rápidos de Adveams al pecho de Namol El soldado farfulló y cayó Mientras se ahogaba con su propia sangre, Fraser suspiró Detesto a las personas groseras que hablan cuando no se les habla Fraser se aclaró la garganta y continuó Lord Chillet continuó su gran conquista hasta el fatídico día en que se encontró con un planeta solitario y desierto Pensando que podría hacer un ancla desde la cual podría lanzar invasiones más eficientes Lord Chillet aterrizó Sin embargo, el planeta en cuestión contenía uno, forma de vida consciente Un solo guerrero resplandeciente Lord Chillet, como era normal, exigió que esta criatura se inclinara ante él Y, sin embargo, se negó Fraser tomó un sorbo profundo de su vino y continuó Lord Chillet inmediatamente intentó matar al tonto descarado Pero en cambio fue asaltado De narrador a narrador de la batalla resultante La duración difiere, pero mi padre cree que solo duró unos momentos Y terminó con Lord Chillet siendo herido abajo Orlen jadeó y Fraser asintió De hecho Solía jadear de la misma manera Es incomprensible que uno de los nuestros pueda ser derrotado tan rápido Y, sin embargo, fue así Los súbritos leales de Lord Chillet rápidamente recogieron su cuerpo roto y se lo llevaron Pero, mientras Wian, el guerrero se atrevió a hablarles Aparentemente sonrió y les dijo que difundieran su nombre Llamó sí, el dios de los Super Saiyans Fraser suspiró y tomó otro sorbo Y luego, desapareció Lord Chillet, incluso en su agonía, quedó desconcertado por esto Lo llevaron a Homeworld, donde se dieron sus últimas órdenes judiciales En su lecho de muerte, el poderoso y todopoderoso Lord exigió que todos sus 40 hijos estaban reunidos Le contó la historia a cada uno de sus herederos Y ordenó que cada uno de sus descendientes fuera informado de estos Super Saiyajin Y luego murió Fraser terminó el vino y tiró la copa a un lado Y así se transmitió esa historia A lo largo de al menos 20 generaciones de antepasado a antepasado y, finalmente, a mi padre E, incluso después de asesinar a los otros linajes para asegurar su propio poder Aún nos pasó la historia Orlen permaneció en silencio Preguntándose por qué el invencible Lord Fraser Estaría asustado por una fábula tan sin sentido Pero, en sus pensamientos Fraser lo tomó desprevenido y de repente se dirigió a él directamente Entonces, Orlen, ¿qué opinas de esa historia? En su sorpresa, Orlen soltó la respuesta más estúpida imaginable Yo, eh, bueno, con todos los Saiyajin muertos tan fácilmente Solo un completo idiota creería en algo tan estúpido La sonrisa de Fraser se desvaneció inmediatamente Antes de que Orlen pudiera siquiera comenzar a corregirse a sí mismo Fraser destruyó el suyo con una ola de muerte masiva El minión que gritaba y moría chocó con la puerta del puente Y tanto él como ambos explotaron Justo afuera, el rostro de Zahabon que se acercaba era azul Se paró sobre el cadáver frito de Orlen, respirando con dificultad Se sorprendió aún más cuando Fraser lo llamó Zahabon Será mejor que Vegeta esté en condiciones de hablar muy, muy pronto Un nudo se hinchó en la garganta de Zahabon Ahora, el teniente estaba realmente aterrorizado por su vida Dentro de la mente de Bardock, Lord Guru y Bardock salieron disparados A través de la tumultuosa tormenta que era la cabeza de Bardock Tomó un poco de esfuerzo, pero Lord Guru estaba buscando en todas Y cada una de las visiones que Bardock había recibido con respecto al planeta Namek El antiguo Namekiano estaba absolutamente fascinado Al ver con que había sido bendecido Bardock hace tanto tiempo Bardock, mientras tanto, estaba bastante incómodo con todo esto No era tonto, pero nunca había sido uno para los esfuerzos mentales Estaba permitiendo que el antiguo Namekiano hiciera lo que quisiera Pero estaba muy incómodo con todo eso El nado mental continuó hasta que, finalmente, Lord Guru se encontró con la última visión Uno más, el ser dorado se paró frente a Bardock Hizo como siempre, mirando con asombro la voluta parpadeante de una persona Lord Guru, sin embargo, se acercó lentamente El ser dorado lo fulminó con la mirada y desapareció brevemente antes de regresar como tres Estos tres guerreros dorados rugieron y su energía abrumó a Lord Guru y Bardock En la casa del gran anciano Guru, Guru y Bardock regresaron a la realidad Bardock respiraba con dificultad, cayendo sobre su trasero y frotándose la cara Guru, aunque claramente desgastado, estaba soberbiamente tranquilo Después de un momento, permitiéndoles a ambos recuperarse, el señor Guru habló He visto la verdad de la situación de Namek y he llegado a una conclusión sobre lo que se debe hacer Bardock se puso de pie temblorosamente, gimiendo con dolor de cabeza Y de repente, Lord Guru se agachó de nuevo y agarró con fuerza la cabeza de Bardock Con un apretón, el antiguo Namekian penetró profundamente en Bardock y sacó lo que quedaba del potencial sin explotar del Saiyajin Bardock jadeó y rápidamente apartó la mano invasora de Guru ¿Qué diablos acabas de hacer? En lugar de responder, Lord Guru se volvió hacia Nailidende y les habló a sus hijos Nailidende, acompañaréis a nuestros visitantes para proteger las dos esferas del dragón que tienen en su poder Así como a vuestros hermanos de la aldea de cuatro estrellas Krillin, repentinamente emocionado, inmediatamente habló ¿Quieres decir, que nos vas a dar la Dragon Ball? Lord Guru amablemente sonrió y asintió Levantó la mano lentamente y agarró la esfera del dragón de una estrella que descansaba sobre él y se la entregó a Krillin Mientras Krillin, Goanidende celebraban, Nailidende volvió hacia el gran anciano Gran anciano Guru Te ruego que lo reconsideres Con tu salud en declive y los peligros que actualmente infestan nuestro planeta Gran Elder Guru estalló en un ataque de tos Después de que eso disminuyó, el anciano miró a su hijo más fuerte Nail, no soy más que un anciano al que no le queda mucho más Mientras tanto, tus hermanos menos poderosos y más animados están acurrucados en una cueva Fríos y aterrorizados, lejos del calor de los tres soles de Namek Sin duda, debes poder ver lo que hay que hacer, por nuestro pueblo, Lord Guru tosió más y más mientras Nail observaba Por primera vez, la guerrera mostró cierta vulnerabilidad Pero, señor, Guru sonrió amablemente Nail, traería paz a mi corazón saber que estabas allí Nail cerró los ojos y respiró hondo Lo dejó salir por la nariz y habló Si es lo que deseas, gran Guru anciano, felizmente cumpliré con tus deseos El gran anciano sonrió y dirigió su atención a los niños que celebraban Krillin y Dende continuaron bailando felizmente entre ellos Mientras tanto, Gohan llevó la celebración al otro lado de la habitación Se acercó a su abuelo con una enorme sonrisa Abuelo Bardock Lo logramos, tenemos otra Dragon Ball Bardock, sin embargo, estaba bastante conmocionado El Saiyajin Mayor miró sus manos temblorosas y sintió el nuevo poder surgiendo de él Pero no estaba feliz de sentir este poder Cuando Gohan trató de convencerlo de celebrar junto a ellos Bardock empujó bruscamente a su nieto a un lado Pasó junto a Gohan caído y, una vez directamente frente a Guru Bardock le gritó al anciano ¿Qué estabas en mi cabeza? ¿Viste lo que he hecho con mi vida? Bardock apretó los puños, completamente enfurecido Después de todo lo que viste, ¿por qué demonios me alcanzarías y me darías ese poder? Eh El gran Elder Guru suspiró No te he dado nada, hijo mío Simplemente he estimulado lo que estaba dentro de ti para que saliera a la superficie Gohan se puso de pie lentamente y el y Krillin se acercaron a Bardock, con la intención de calmarlo Pero, antes de que cualquiera de ellos pudiera hablar, Bardock estalló El Saiyajin mayor invocó una explosión de ki y se la arrojó al gran anciano, haciendo estallar una gran parte del trono del anciano de Namek Los ojos de Nail se agrandaron y se preparó para atacar, pero Guru levantó una mano para decirle que se detuviera Bardock, rojo de ira, le gruñó al anciano Deja esa mierda de mi hijo No estoy bromeando Bardock invocó otra explosión Viste mis recuerdos Te abriste paso a través de ellos Sabes que, durante toda mi vida, no he sido más que un bastardo podrido y despiadado Te habría matado a ti y a toda tu raza por estas malditas Dragon Balls si tuve la elección Y aún así me das más poder ¿Qué pasa si enciendo a todos? ¿Qué pasa si decido activar el Kaioken ahora mismo, matar a ese bastardo que se avecina detrás de mí y arrancarte la maldita cabeza solo por diversión? Bardock estaba furioso ¿Por qué harías a una persona que acabas de conocer, a la que no le debes nada, por qué me harías más fuerte así? Después de un momento, Lord Guru asintió solemnemente Sí Vi todo eso Desde tu nacimiento, tu vida ha estado llena de nada más que dificultades y malas acciones Y, habiendo mirado dentro de tu corazón, soy muy consciente de que no tienes culpa por lo que has hecho Todo de estas experiencias combinadas te han convencido de que los débiles deben ser superados y extinguidos por los fuertes Y que estás solo en tu viaje de principio a fin, Bardock grunó Exacto así, Guru levantó su mano Pero, algo dentro de ti ha cambiado recientemente Se te han presentado deseos complejos Unos que durante mucho tiempo pensaste que eran inalcanzables para ti Los conceptos de amor y aceptación y una mundanidad en la vida se han apuntalado desde el vacío Al que te enfrentaste y son ofreciéndote una cierta calidad de vida que nunca antes habías considerado Bardock se estremeció, su odiosa mirada se intensificó Lord Guru concluyó Tu vida está cambiando estridentemente Y, como resultado, estás cambiando silenciosamente por dentro Y es bastante obvio cuánto detestas estos cambios Puedes sentirlo si, por mucho que quieras, no puedes resistirte a sus cambios Tú, Bardock, poco a poco te estás convirtiendo en una mejor persona en contra de tu voluntad Y cada instinto que has inculcado en tu vida lo odia por completo Cuando Guru terminó de hablar, el tamaño de la explosión que Bardock estaba preparando se duplicó Gritó a todo pulmón como el antiguo Namekiano Lavado de cerebro ¿Cómo te atreves a tratar de manipular mi mente de esa manera? Te mataré Y luego, la explosión de tamaño extra grande se transformó en un ryok javelin y Bardock echó el brazo hacia atrás Pero, antes de que el Saiyajin mayor pudiera lanzarlo, Gohan habló Estoy de acuerdo con el gran anciano Guru Bardock volvió su mirada enfurecida hacia Gohan Su hijo pequeño miró a su abuelo y volvió a hablar Eres una persona ruda Pero, mirando más allá de eso, puedo ver la chispa de un buen hombre dentro de ti Eres como mi papá, solo que más enojado El puño de Bardock estaba temblando Miró a los ojos de Gohan y vio dentro de ellos un nivel de fe que solo había visto en Gine y su antiguo escuadrón Gohan miró a su abuelo, de hombre a hombre, y esperó a que respondiera Mientras el silencio llenaba la habitación, el señor Guru habló una vez más Me disculpo por hablar demasiado Quizás perdonarías a un anciano divagante en sus últimos días Después de un momento, Bardock soltó un suspiro tembloroso Dejó caer su brazo a su lado y la explosión se disipó Sin palabras, le dio la espalda de Guru y se alejó Se escuchó el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose y luego, Bardock se fue Con esa situación desactivada, Nail se volvió hacia Lord Guru y habló en Namekian Le preguntó a su gran anciano si estaba seguro de que se podía confiar totalmente en Bardock El anciano sonrió amablemente en respuesta Si, Nail Ese hombre tiene un espíritu ardiente al que nunca se le ha ofrecido la oportunidad de ser bueno en lugar de malo Estoy seguro de que, con el tiempo, Namek estará a salvo en sus manos El gran anciano tuvo un último ataque de tos masivo y luego habló a su audiencia restante de cuatro Les deseo a todos suerte en las luchas que se avecinan Cuídense unos a otros y disfruten del calor de, los soles de Namek Los cuatro asintieron y se inclinaron, agradeciendo al gran anciano por su sabiduría Y luego se fueron El grupo de cinco se despidió de la casa del gran anciano Guru, volando tan bajo como pudieron para evitar ser detectados Gohan, Krillin y Dende estaban encantados con lo bien que había ido el viaje, alabando su Dragon Ball recién adquirido Nail, mientras tanto, no pudo evitar mirar atrás hacia el pico más alto, preocupado por la seguridad del gran anciano Y, en cuanto a Bardock, el Saiyajin mayor nunca se había sentido más inseguro de sí mismo Su rostro permaneció agrio y severo, pero Bardock nunca se había sentido menos confiado en este interior que en ese momento Capítulo 18 Entrenamiento para Namek en la cámara de gravedad de la nave Capsule Corp Goku y Raditz chocaron con fuerza antes de recuperarse Raditz gritó tan fuerte como pudo y disparó un Saturday Crush Pero Goku eliminó la poderosa explosión con un Kiai Cada uno de los hermanos respiró hondo y suspiró, y luego se tomaron un momento para ajustar sus pesados pesos de entrenamiento Estos pesos de 2 toneladas, combinados con la ridícula gravedad bajo la que estaban entrenando Estaban ayudando a Goku y Raditz a volverse mucho más fuertes y rápidos Y, además de eso, el hecho de que se tenían el uno al otro para usar como saco de boxeo significaba que Goku y Raditz estaban escalando rápidamente la escala de poder Por el momento, ambos estaban fácilmente por encima de los 30.000 en poder y la única dirección que veían era hacia arriba Raditz sonrió ¿Otra vez, Kakaroto? Goku asintió ¿Sí? Hagámoslo Los dos cargaron el uno contra el otro de nuevo y rápidamente se agarraron el uno al otro Goku puso su mano bajo el brazo de Raditz y balanceó a su hermano en el aire Pero Raditz, pensando rápidamente, enganchó su pierna alrededor de la garganta de Kakaroto y arrastró a su hermano al suelo Los dos lucharon en el suelo durante varios minutos antes de que Kiki los llamara desde el área de la cocina Goku Raditz Es hora de cenar Deja de entrenar un poco y lávate para que puedas comer Raditz pateó a Goku en el estómago y envió a su hermano deslizándose por el suelo Goku se levantó rápidamente y golpeó su puño contra su pecho con una risa Raditz también se puso de pie y suspiró Tu esposa es tan molesta, Kakaroto ¿No se da cuenta de que estamos entrenando? La comida debe estar lista cuando la exijamos, no al revés Goku rió y se rascó la nuca Ella puede ser un poco estricta, pero Kiki solo se preocupa por nosotros Además, hemos estado entrenando durante al menos 8 horas Podría ir por algo de ella, Raditz cargó con una sonrisa de confianza en su rostro Ella puede esperar hasta que lleguemos a 40,000 El hermano mayor lanzó un puñetazo a su hermano menor que fue bloqueado fácilmente Goku agarró el brazo de Raditz y lo giró, lanzándolo directamente hacia arriba y preparando una explosión Bien Pero una vez que lleguemos allí, nos tomaremos un descanso Raditz se rió a carcajadas y convocó su propia ráfaga Se lo estaba pasando también entrenando con Kakaroto Raditz salió disparado del techo y disparó hacia Goku Preparándose para lanzar la explosión, pero se sorprendió de lo rápido que fue interceptado En el suelo, Goku también miró conmocionado y preocupado Cuando Kiki apareció de repente justo entre los dos hermanos Raditz gritó en estado de shock y se detuvo con un chirrido justo antes de chocar contra Kiki Silenciosamente, el Saiyajin se encogió cuando Kiki fulminó con la mirada un agujero que lo atravesaba Los dos flotaron en el aire, ambos en silencio, hasta que Kiki finalmente suspiró Lo juro, la única vez que no puedo convencer a Goku para que venga a la mesa es cuando no puedo hacer que deje de entrenar Raditz tragó el nudo en su garganta y reunió un poco de valor Bueno, por supuesto Los hombres Saiyajin son Kiki chasqueó los dedos en la cara de Raditz y rápidamente lo hizo callar Ella lo miró con toda la virulencia que pudo reunir y señaló el baño Lávate Ahora Es hora de cenar El rostro de Raditz palideció y se estremeció Pensó responderle algo a Kiki, pero rápidamente decidió no hacerlo El hermano mayor inmediatamente dio media vuelta y voló hacia el baño En el suelo, Goku se rió de su hermano Jaja Te gritaron Pero, este momento de risa altiva fue rápidamente despedido por Kiki gritando a Goku Tú también lávate Ahora Goku se estremeció y asintió Ese sí señora Los dos hermanos corrieron hacia la puerta del baño y lucharon entre sí para entrar y lavarse Kiki negó con la cabeza cuando finalmente cayeron y volaron de regreso a la cocina En la cocina, Kiki voló a la cocina y aterrizó con un pequeño tropiezo en su paso Rápidamente se acomodó y caminó sobre el mostrador donde Ine estaba cortando carne de cerdo Kiki vertió otro cucharón de caldo de cerdo en su wok y esponjó el arroz con la espátula Todavía tengo que trabajar en el aterrizaje Es difícil que de repente todo tu peso caiga sobre tus tobillos de esa manera Ine se rió entre dientes Sí, es algo a lo que tienes que acostumbrarte Pero creo que lo has tomado bastante bien Ine se acercó al otro wok de Kiki y tomó un trozo de brócoli Se lo metió en la boca y lo masticó Creo que las verduras están listas para agregarse al arroz Kiki asintió Sí, tienes razón Mientras Kiki echaba las verduras crujientes en el arroz y las mezclaba con una buena cucharada de mantequilla y un par de huevos Ine volvió a sonreír Pero, en serio, aprendes muy rápido, Kiki Has aprendido a controlar el ki bastante rápido para alguien que admite que no es una habilidad natural para ella Kiki se sonrojó y subió el fuego de la estufa Y yo todavía estoy tratando de aprender lo básico, Jine Ciertamente no soy un maestro, Jine asintió Ciertamente, pero podrías serlo Y eso es lo importante a tener en cuenta La única dirección que una persona tiene que seguir con cualquier habilidad, ya sea lucha o deberes femeninos o lo que sea que tengas Solo tienes que seguir intentándolo Ser lo mejor que puedas ser Kiki esponjó el arroz un poco más, mezclando todo en un poderoso festín Bueno, agradezco tu confianza en mí Mientras las dos mujeres hablaban, Goku recién lavado se coló en el área de la cocina Con la esperanza de que ninguno de los dos cocineros lo notara, el Saiyajin de la tierra se deslizó hacia la mesa Y alcanzó el enorme plato de carne de cerdo picada que Jine había sentado en él Su mano se deslizó hacia la suculenta carne, en busca de un pequeño sabor previo Pero rápidamente se asustó con dos ráfagas de ki que volaban hacia ella Goku cayó sobre su trasero y miró a Jine y Kiki, cada uno de los cuales tenía la mano extendida hacia él Kiki rápidamente regañó a su esposo El arroz está casi listo, Goku Contrólate Jine se rió mientras cortaba lo último del cerdo asado ¿Ves? Mejoras Ahora puedes convencer a tu esposo de que se controle a largo plazo Kiki soltó una risita tan fuerte que resopró ante la sugerencia y comenzó a vaciar el arroz en un plato grande Mientras tanto, Raditz entró en la habitación con un suspiro y se sentó en el suelo junto a Goku Desconcertado, el hermano mayor se volvió hacia su hermano ¿Cómo se ha convertido la vida en que seamos dominados en tan poco tiempo? Unos momentos después, todos estaban sentados a la mesa para su comida Kiki se quedó atón y también tras se sentaba allí sosteniendo su plato de arroz La mano que agarraba sus palillos temblaba mientras observaba lo que solo podía describir como tres Goku arrasando una mesa llena de comida Era una comida sencilla, cerdo asado y arroz frito, pero también era suficiente para alimentar a 20 personas Y, sin embargo, después de solo 4 minutos, dos tercios se habían ido Hine tomó un puñado de cerdo y se lo metió en la cara mientras Goku y Raditz parecían estar corriendo para apilar tazones Mientras observaba esta escena apocalíptica, Kiki pensó en la horrible escena de estos tres Más el padre de Goku, más el crecimiento de Gohan, todos bajo un mismo techo El rostro de Kiki se puso pálido Vamos a estar en la casa de los pobres en menos de un mes Hine se volvió hacia Kiki con el jugo del cerdo corriendo por su barbilla ¿Qué? 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 Kiki se tragó un nudo en la garganta y, en lugar de responder, comenzó a meterse arroz en la boca Hine se encogió de hombros y siguió comiendo también Cuando la comida comenzó a terminar lentamente, Raditz y Goku se reclinaron y Hine y Kiki terminaron sus tazones de arroz Una voz familiar los llamó de repente a los cuatro Goku, Hine, Raditz Ante la repentina intrusión de esta extraña voz, Kiki comenzó a ahogarse con la comida Se inclinó hacia adelante, tosiendo y golpeándose en el pecho Hine frotó la espalda de Kiki para ayudarla a dejar de ahogarse mientras Goku respondía con alegría Hola Reikai ¿Cómo estás? El Reikai sonaba alegre a su vez Lo estoy haciendo bien Es bueno ver que tú, Raditz y Hine están bien y se mantienen al día con tu entrenamiento Goku y Raditz se miraron confundidos y miraron a su madre Hine le entregó a la asfixiante Kiki un vaso de agua y se encogió de hombros Kiki y yo hemos estado entrenando juntos Le he enseñado a volar y ella me ha estado enseñando algunas cosas El Reikai se rió entre dientes Y estoy orgulloso de ti por eso Enseñar a una persona a volar y manipular el ki requiere práctica Pero aprender artes marciales requiere dedicación Lo estás haciendo bien, Hine Hine sonrió felizmente Gracias, Reikai El Reikai suspiró Pero la mejor parte es que no son los únicos que han estado entrenando todo este tiempo Raditz la leó la cabeza Oh, ¿en serio? ¿También has estado espiando al grupo de papá? El Reikai asintió Bueno, sí Pero eso no es lo que quise decir Verás, tus amigos Yamcha, Tien, Chiaotsu y Piccolo han estado en mi planeta por un tiempo sólido ahora Y Yamcha, Tien y Chiaotsu tienen todos pasó la primera prueba Así que les dejo que entrenen sus cuerpos para aprender el Kaioken Goku aplaudió con esta noticia Es increíble Todos se están volviendo más y más fuertes Voy a tener tantos compañeros de entrenamiento cuando todo esto termine Goku sonaba mareado al pensar en todos sus amigos fortaleciéndose con el Reikai Pero luego la confusión cruzó su rostro Espera un minuto, Yamcha, Tien y Chiaotsu pasaron la primera prueba ¿Pero qué pasa con Piccolo? En el planeta del Reikai El Reikai se volvió y miró a sus nuevos invitados Yamcha, Tien y Chiaotsu estaban trabajando arduamente Juntos, para prepararse para los rigores del Kaioken Chiaotsu perseguía a Bubbles lo más rápido que podía Yamcha golpeaba sin parar con el martillo a Gregory Y Tien, que ya había superado ambas pruebas Entrenaba con dos de sus clones multiforma Piccolo, sin embargo Estaba sentado en la distancia Bajo el manzano del Reikai El Namekiano estaba en lo profundo de su propia mente Meditando y luchando mentalmente consigo mismo Yamcha había descartado a Piccolo como un vago Pero el Reikai podía decir que estaba entrenando más duro que nadie El hijo del Rey Demonio era distante hasta el extremo Pero el poder que actualmente emanaba de él hizo Que el rostro del Reikai sudara gotas de sudor El Reikai se aclaró la garganta y volvió a hablar con Goku Piccolo está siendo, difícil De vuelta en la nave de Capsule Corp Goku se rió entre dientes mientras se recostaba en su silla Eso suena como Piccolo bien Kiki se burló Si, ser perezoso, inútil y grosero Suena exactamente como un secuestrador inútil Raditz miró hacia otro lado, luciendo avergonzado Jine, mientras tanto, reflexionaba en silencio sobre la mención del nombre de Piccolo Eso Namekiano había, dejado una impresión en ella con lo que hizo Sus acciones parecían coincidir con el sentimiento que Jine había obtenido de su breve interacción con él Y eso la hizo sonreír Pero, más que nada en el fondo, Jine no podía esperar para devolverlo a la vida para poder hablar con él Después de lo que había hecho, sacrificar voluntariamente su vida para asegurarse de que Gohan estuviera a salvo Jine quería conocerlo mejor Después de un momento, el reikai volvió a hablar Goku, hay algo de lo que debo advertirles a todos Un grave peligro está justo en medio del camino por el que están viajando Él está en Namek, justo mientras hablamos Su nombre es F, Raditz interrumpió al reikai Somos conscientes de que Frieza está en Namek y que estamos volando directamente hacia nuestras propias tumbas Gracias por la información Pero no necesitamos que tus divagaciones nos asusten más de lo que ya estamos El reikai se quedó sin palabras al escuchar esto No podía procesar que Ine y Raditz serían tan tontos como para cruzarse con Frieza de esta manera Goku y Bardock, tal vez, pero no los dos Gritó el reikai Están todos conscientes de lo tonto que es esto Jine se estremeció cuando el reikai levantó la voz, pero suspiró y asintió Es un movimiento tonto, sí Pero, ¿qué opción tenemos? Es ahora o nunca, desafortunadamente Si tuviéramos que esperar a que Frieza obtenga lo que quiere Entonces hay una gran posibilidad de que Planet Namek gane Ya no estaré ahí, Goku asintió de acuerdo con su madre ¿Sí? Tenemos que llegar allí para desear que Piccolo regrese y restaurar las esferas del dragón de la tierra Tendremos que hacer todo lo posible para no meternos en problemas y Si Frieza y nosotros nos cruzamos, entonces nosotros Tendré que patearle el trasero El reikai estaba asombrado de lo frívolo que era Goku Estaba nervioso por sus alumnos, pero se tragó el nudo en la garganta Ve está bien, eso es, ciertamente, una actitud a tomar hacia esto La deidad negó con la cabeza Ve buena suerte en tu entrenamiento y solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? Goku se rió Claro, reikai Una vez que el reikai se fue, Goku se puso de pie y eructó muy fuerte El hermano menor se limpió la boca y se volvió hacia Raditz Entonces, ¿qué dices y entrenamos un poco más, hermano? Raditz se levantó de la mesa y estiró la espalda Sí Necesitamos hacer todo el entrenamiento que podamos antes de llegar a Namek Es mejor que Frecer nos ejecute a todos lo mejor posible, ¿verdad? Raditz se volvió hacia Kiki y Hine y cortésmente inclinó la cabeza Gracias a ambos por la comida Salió de la habitación y Goku lo siguió Goku se volvió hacia Hine y Kiki y sonrió Hola mamá, Kiki Gracias por la comida Una vez que Goku estuvo fuera de la habitación, Hine se acercó y cerró la puerta Una vez que escuchó que la cámara de gravedad se encendía, se giró y le sonrió a Kiki y los dos rápidamente despejaron la mesa Kiki comenzó a enjuagar los platos con una mirada de preocupación en su rostro Mientras Hine limpiaba el mostrador, se dio cuenta de esto y empujó a Kiki con el codo ¿Qué pasa, niña? Háblame Kiki enjuagó los residuos de la comida por el desagüe y suspiró ¿Es este tipo Frecer realmente, realmente tan malo como todos ustedes dicen que es? Hine parecía un poco inquieta, pero optó por no endulzar las cosas Es un tirano despiadado y odioso que a menudo mata incluso antes de tomarse el tiempo de hablar Frecer realmente es un monstruo tan grande como décimos Kiki colocó suavemente el tazón en el fregadero Oh, Hine rápidamente trató de animar a Kiki Pero eso no es importante en este momento Lo que es realmente importante es Creo que me ibas a mostrar algunas técnicas marciales avanzadas de estilo buey Animándose, Kiki puso una mirada de determinación en su rostro Rápidamente se acercó a la mesa y la tiró contra una pared cercana ¿Por qué sí? Sí, lo estaba Pero una vez que te enseñé algunos combos, tienes que enseñarme más sobre Kiki control Hine se rió entre dientes y tomó una posición de pelea Por supuesto Las sonrisas se desvanecieron de los rostros de ambas mujeres y se miraron Hine endureció su postura y Kiki se concentró mucho en canalizar Kiki hacia sus músculos para aumentar su fuerza Y luego, con un rugido, las dos mujeres se atacaron y chocaron Más información en Kiki